Bueno pues este es Mystic Pillars, Story Based Pool de Game Juego de Pool de una historia que avanza al estilo de una novela visual y una original mecánica de rompecabezas Juego de 4 de marzo, antes de que todo esto estallara, bueno, estábamos ahí Cinco euritos y medio, está en castellano Y las reseñas, bueno, pues ninguno las ha reseñado Habrá de todo un poco seguramente, mira, mayormente positivas Cuatro, cinco Bueno, parece que es un poco repetitivo Bueno, un de que no Bueno pues, Munes, ¿qué tal? ¿Te ha gustado Mixer o qué? ¿No funciona en YouTube? No me digas que no funciona en YouTube Pues... te enseño Estos son juegos, vamos a ver Vale, vale Mystic Pillars, lo he dicho Vamos a comenzar, vamos a comenzar a probarlo Un juego de pundles A ver qué tal De la pique lo que te ado Sáhasauma Thu Quavo Tukagana Arrachuta Vishwaparayatanayam Maadaq Vanya Varimkarui ¡Suscríbete! 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 Vale. El nuevo contenido está desbloqueado en la galería. Vale, muy bien. Dos, uno y uno. Lo que hay que ver es cuántos... Me quedan dos movimientos. Dos, uno y uno. Ya te he dicho la de puzles, Everkill, tío. Puto desastre de tío. Mmm... Pues hay juegos de puzles muy guapos. Muy, muy guapos. ¿Qué dice Kenako? Ah... Ah, bueno, ya. Está. Es la aldea más joven de entre todas las aldeas Zampibia y el nombre de Osapete en Canadá, que se traduce literalmente como Nuevo Centro o Ciudad Nueva. Este ciudad estuvo una vez cubierta de verde y vegetación. Aquí se cultivaba algodón, sorgo, maíz, arroz, girasol y cereales. El río también exportaba sus productos a reinos vecinos. Una gran presa fue construida en el río Tungabhadra para poder regar los cultivos. Sí. Muy bien, Kenako, bienvenido. La gente de Zampi celebraba el Makara Sankrati, el festival de la cosecha, bañándose en el río sagrado. Las familias disfrutando de estar juntas, cuidando del ganado, volando cometas y celebrando alrededor de las sogueras. El de pedestre me queda el último nivel. Los últimos que son... Uff, pero bueno. Los últimos que son... 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 6, para que más, tío va a ir más, saquen, tío otro que huele a leche, que puto dolor parejica oh, no, mal hecho como que no y los ha tomado por culo, todos el coronavirus me ha cambiado pensaba que sería demasiado fácil para ti, ¿no fue así? 2, 2, está 2 ¿cuántos niveles son, tío? 100, que no he oído aquí me lloraría 6, eh ¿y por qué 3? pregunta del millón ¿por qué 3? ah, porque son 3 pilares vale, coño vale, vale, vale pues, ahí está es que no puedo jugar a las mañanas, tío te voy a hacer tarea con los niños es lo que tiene no trabajo, pero tengo alguna más que otra obligación me mola esto ¿qué dices, tío? ¿qué dices? ahora sí, coño si son 10 niveles, la verdad que sí es para meterle he visto lo que vamos a hacer por si no se ha quedado claro venga 11, sí a la 9 no, vengo a echar media hora cada juego, eh salvo que sea muy, muy bueno y no os guste mucho le echo media horita cada juego espera que tonto, nada chao, eh no, yo como τα no, yo ya no cojones esto lo pongo aquí y estos tres vale ahora gracias tío bienvenido a alguien que entiende videojuegos no como este normal te quedas hasta las 4 de la mañana y luego te pegas un tiro en la entrepierna a las 4 de la mañana pues normal que quieres lo raro es que no te hayas desangrado 4 hijo de puta sin movimiento me ha dejado si hombre si aquí aquí a ver el número de piedras son el número de pilares que puedes moverte esta te puedes mover o aquí o aquí o aquí o aquí estas dos las movemos aquí y estas cuatro son cuatro pilares bueno cuatro pilares serían 1, 2, 3 ya está hecho si lo pones aquí moverías una piedra si lo pones aquí moverías dos si lo pones aquí tres y hay que hacer el número que te pide te ha quedado claro no te ha quedado claro repetimos mira vamos a fallar que va tío esto ya se empieza a complicar un poco más ves aquí tres de aquí sobran dos aquí hay una esto sobra una aquí cinco esto también aquí hay que meter una y aquí hay que meter dos con lo cual y tenemos cuatro pasos mira aquí meteríamos dos tenemos siete de aquí metíamos uno aquí ahora aquí metemos uno aquí y aquí dos los aldeanos te desean una larga vida de felicidad matemáticas bueno matemáticas no vista yo que sé puzzles bravo debo decir que tienes una cantidad razonable de inteligencia a los aldeanos de ospe te pueden vivir felizmente es demasiado pronto para celebrar esto es solo el comienzo quedan siete aldeas más por salvar la pregunta es ¿puedes hacerlo? claro que sí prosigamos el espíritu sonríe sin una pizca de desprecio y flota por la delante de ti encabezando la marcha caminas con espíritu con ganas de ayudar a las otras aldeas ¿qué es este lugar? esta es una de las aldeas que pertenecía al reino de Zampi Zampi estuvo gobernado durante generaciones por una poderosa y benevolente familia noble ¿pasó algo malo? pues igual está para móvil si te las cuidas Draken volverá para el último si tú estás jugando al Animal Crossing no me jodas pues se te dan si tú estás jugando al ladrón si te dan hay que majete pues juega, ah que no hay nada que hacer qué pasó ese día habíamos llegado a Uldigi donde vivían los herreros salva a la gente de aquí y te diré qué pasó te lo advierto, no será fácil me lo esperaba, estoy preparado me parece que no, la mecánica es igual en todos los lados no, no he visto tu directo tío bravo de admitir que tienes una cantidad de inteligencia creo que sí, prosigamos el espíritu sonríe es una vez que esto ya lo había visto, ¿no? zampi pero esto ya lo hemos visto a los herreros pero si ya lo hemos hecho, marigón ¿no? 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 cuatro momentos, ¿eh? me juegas de puta ¿cómo la lían tú? aquí y aquí me suelo de aquí me quiero poner no, no me voy a volar no me voy a volar está aquí uno, ¿eh? no, 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 no Aquí son tres. No me cuadra ahí. Vale. Pucholi buenas. No, pues estoy jodido. Hostia, esto se puede complicar, se puede llegar a complicar mucho. Esto se puede complicar. ¿Cuatro aquí? Me lo revienta este tío. No, la he liado, la he liado, la he liado. Íbamos bien, ¿eh? Hasta que se ha liado. No. 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 hay que hacerlo pues chico cambiarlo que tonto eres Everkill, tío, es verdad a mi de cuanto te duele como te pasas no, este, me sigue fallando este, tío para lo que puede ser es malo eh, ¿dónde vas, loco? hostia, esto ya no lo veo y me jode, me jode mogollón justo me pico hostia, los cinco cestas, tío hostia, los cinco cestas, tío este, hay que mover este, tío de alguna forma y no es con un uno cinco no tengo tres dos dos, seis ahí hijo de puta ¿has quedado, qué? aquí joder, ahora ¿no? lo tengo apuntado creo por por el tío cero creo que sí creo que está, me suena es que me suena así me suena, me suena de joder joder ¿estos dos hay que meterlos aquí? pero me quedan dos movimientos no no y aquí están me falta un momento tío me falta un puto moviendo ahí me falta un puto me falta un puto me falta un puto ahora sí ahora sí me falta un puto 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 ¿Cómo hacemos esto, tío? Ahora Aportan que nunca viste souvenir, uno muy complicado ¿Qué jula eres, tío? De verdad Ya voy a cambiar, Carlos Me ha hecho uno más, que está ido rápida Esto es muy vientos Mira, uno Dos Y tres Estoy on fire, estoy on fire Esta aldea tomó su nombre de la deidad de la aldea Uligamadevi La gente de Uligi rendía culto a la diosa del río Tugambrada y a la diosa Uligema Y construyeron un templo en su honor Era el principal hogar de los herederos debido a la abundancia de minas de hierro en la aldea Los herederos fabricaban, sobre todo, las armas de hierro usadas por el ejército de Zampi El oro de las minas se le ha entregado a la ciudad comercial de Zampi para hacer una joyería fina Maverick, ¿qué tal? Buenas noches Ayer oí la canción, por cierto Tres movimientos Mariconas, sois todos ¿Sí? Está chula Solo van a sonar una canción Me parecen actores súper jóvenes, tío Estas movimientos, ¿eh? Cábrate de puta, no he contado con eso Ah, coño, que no puedo ver ahí Vale, vale ¿Cuatro? Oye, sí, movimientos ¿Uno? Un, dos, tres, ah, claro Hostia Bueno, estuvimos hasta las cuatro de la final con la tontería Con el juego este de Deep Sky A ver Gil, te voy a dar caprito A ver Gil, te voy a dar caprito Qué tío Qué tío What the fuck ¿Cómo es, tío? No lo veo ¿Cómo os pasáis? No, mierda Hostia Pues a mí me mola Comerme la cabeza haciendo esto Es que este solo puede ir aquí, tío O sea, es que no le voy a dar otra Y aquí tenemos que tener tres Un, dos, tres Para poder llegar O sea, tengo que llegar aquí dos Pero ve Venga, Everkid Va Hazlo Y lo acabamos Y cambiamos de juego O yo aquí hago un, dos, tres, cuatro Pero, ¿cómo? ¿Cómo llevo aquí cuatro? Que hacer este nivel como sea ¿Dos? No, por culo Pues cuento alguna streamer ahí Pechugana Yo esto lo soy Yo esto es algo personal Esto lo tengo que hacer Humphidat Hmmphidat Gracias. Me faltan movimientos, tío. Bueno, no me faltan movimientos. Tengo ni putea como se hace. Por favor, vamos a callar. Munes, ¿cómo? Munes. El 3, debajo de la derecha. ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué fácil era! ¡Qué fácil era! ¡Gracias! Vamos a quedar aquí en el 23. Hostia, luego cuando haya 8, 8, 8, 8, ¿eh? Y 4 movimientos, ¿eh? ¡Gracias! 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 qué bueno ostia que colgaos estáis dos movimientos que ojo es esto en fin ya está bueno ahí están Mystic Pillars yo creo que lo jugaré de vez en cuando me ha hecho las partiditas estas hermanitas buenas vamos a mirar de juego que esta gente no sabe apreciar un juego de puzzles diferente cinco bonitos creo que son cien 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 levels ahí está Mystic Pillars vamos a cambiar no